¿Vamos al baile? Bueno, ahí está, gimnasia. Vamos a ver, yo no soy bailarina, ni tengo nada que ver con esto. Yo solamente acato las órdenes del señor Claudio François. Creo que me dejaron sola Aníbal, Espínola y Chiché Corte, así que me veo en figuritas. Pero el profesional del baile y el que nos va a hacer mover este cuerpito es Fernando Conde. ¿Estás con nosotros? Buen día, Fernando. Hay un delay, hay una demora. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí, estamos aquí esperándonos para arrancar esta mañana, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes y movernos un poquitito. Hola, Erika. Fernando, Fer, 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 ¿podría bajar el volumen de la tele un poquitito, porfis? Porque está acoplando. Ahí va, ahí va a bajar. Mientras tanto, Erika, hacerme un pasito ya para ir calentando. ¿La vemos a Erika? Hola, Erika. Parece que no tiene el retorno. Ahora sí, ahora sí, ahora mejoramos. Bien. Saludale a Erika de mi parte. ¿Qué hacemos? Sí, muy bien. Entonces, este día vamos a traer una entrada en calor muy fácil y vamos a acompañar de una música súper sencilla para que toda la gente nos pueda seguir en sus casas y meter un poquitito de alza. No sé, depende de ustedes cuándo me den el ok. Ok, ok. Métele, métele que ya estoy acá lista para seguirte igual que la gente en su casa. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos a arrancar. Estamos directamente desde Canal 9 de la mañana de cada día. Vamos a meter un poquitito de danza. Calentamos el cuerpo. ¿Dónde está el chiche corte? ¿Dónde está el chiche? ¿Dónde está el chiche? ¿Dónde está el chiche? ¿Dónde está el chiche? ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está el chiche? ¿Y ahora? ¡Gira! ¿Giro para dónde? Ah, para acá. Ahí va. ¡Eh! Aníbal Espino, la podés ponerte a entrenar también, ¿eh? Clase virtual para Aníbal. Aquí está calentando Aníbal también, ¿eh? Carlito, tómale un poco al compañero. Freddy, vos también podés hacer un poco de calcita. Estamos ahí. Bueno, seguimos recibiendo las indicaciones de Fernando. A ver cómo es esto. Mirá, Fernando, que yo el ritmo es lo que menos tengo, ¿eh? Caraduré, no es lo que abunda acá, así que... Dice un poquito de girate. Ay, pero vos sos más duro que yo. Ah, me da consejo. Mirá lo que te está apuchando, mira. A ver, y si... Y, bueno, y estoy... Ahí está. Y ahora... Mo, ve esto, la parte de arriba, cintura para arriba, no la... Vamos a ver. Le estamos siguiendo los pasos. A ver qué dice el profe. Voy a pasar por acá, le voy a buscar a nuestro... Sí, trae la chiche ya. A ver dónde está el chiche. Dale, chiche. Ahí llegó, chiche, corte. Ya entrenó todo. Gracias, chiche. El bulto no estaba incluido, quiero aclarar en el disfraz. Me queda un poco corto. Me gusta, chiche. Se achicó, se achicó, se achicó con la última lluvia. El Wonder Woman. Ay, Dios mío, bueno. Dale, chiche. Dale, chiche. Necesito gente dura como yo para... Me voy a sacar esto, pero... Mamá querida. Ay, ay, ay. ¿El qué? El traje de Juan y te pusiste. Alta capita, eh. ¡Javi! 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 Bueno, va a bailar, bueno, va a bailar. Chiche. ¿Quién se no pudo hacer eso? Está bailando, ¿eh? ¡Joder, profe! Ahí va. Así tenía que hacer. Bueno, dale. Ahí va. ¡Ay, ay, ay! Muy pro ya, ¿eh? Esta bancadina, Dios mío. Espacio, profe. Erika afloca un poco. Están en nivel yo, señor de baile. ¡Uy, Dios mío! ¡Profe! ¡Vamos, doña, en su casa! ¡Síganlo, pasito, eh! ¡Vamos, doña, en su casa! 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 ¿Qué es el traje, Claudio? Yo ya no puedo respirar. Yo no escucho nada. Yo ya no puedo respirar. No sé cómo te explico. ¡Yo ya no puedo respirar! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Este me sale! ¡Uh! ¡Este me sale! ¡Vamos, Chiche! ¡Dale! ¡Menos coordinación de...! ¡Uh! Yo le tengo que seguir a Erika. Es imposible seguirle a Erika muy rápida ya. ¡Ese me sale chévere! ¡Dora que estoy haciendo la misma! ¡Voy a traer víctimas! ¡Voy a buscar víctimas! ¡Voy a buscar víctimas! ¡Pará, profe! ¡Pará un ratito! ¡Vamos! ¡Voy a buscar víctimas! ¡Voy a buscar víctimas! Tengo bailarines natos en el canal. ¡Dale, William! ¡Sudá con nosotros! ¡Dale! ¡Dale, si no, lagartija de castigo! ¡Sacate esto! ¡Sacate eso! ¡Ahí está! ¡Ponete cómodo, William! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Póngase cómodo! ¡Ya está sudando antes de empezar, William! ¡Porque bien! Yo le escucho al profe que está gritando con todo. ¡Vamos! ¡Ale, William! ¡Excelente, excelente! ¿Qué tal salió la clase? ¡Bien, súper! ¡Mira el efecto que hizo en William! ¡No, gracias, William! ¡Ustedes se ven muy bien! Profe, ayúdanos un poco. Vamos a hacer el mismo tabú que te voy a entrevistar porque ya no puedo más respirar. Entonces, queremos saber sobre las clases virtuales que ustedes dan a la gente que tenga interés, ¿verdad? Así como Chichi y yo, de bajar de peso porque la pancita está creciendo. Perdón, estos son abdominales. No, 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 mira, mira, mira. Lava la ropa ahí, Gisela. Ah, tus abdominales, ¿eh? Impresionante. Profes, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Fit Dance, Fit Dance Paraguay que está brindando clases online con muchísimos profes. También está así la profe Erika que está dando clases. Tenemos muchísimos profesores que están brindando clases porque Fit Dance lo que hace es llevar alegría a tu vida a través de la danza. Esa es nuestra mayor tarea, ¿verdad? En este momento difícil donde la gente más necesita, más todavía nosotros estamos acostumbrados a bailar y cosas así. Necesitamos esto. Entonces, a través de la tecnología pudimos por lo menos llegar a todas las casas y acompañar un poquitito este momento difícil que estamos pasando todo, llevando toda alegría. Profe, ¿a las cuantas clases puedo llegar a bailar o podemos llegar a bailar como vos lo haces? Hay retorno. Chiche, para el baile, para el baile no hay ni un secreto, solamente es práctica, solamente es práctica y con Fit y Dance y Chiche tenemos una metodología que en una semana voy a estar bailando. Ah, bueno. Bueno, yo necesito la clase rápida, esa intensiva, el curso intensivo de Fit y Dance y necesito sí o sí para terminar bailando. Bueno, profe, te quiero agradecer a vos, gracias también a Erika. Dios mío, qué nivel, qué energía que ganas y qué buena manera para poder mostrarle a la gente. Vamos a hacer. La gente puede hacer en sus casas esto y puede llevar la cuarentena. ¿Qué te pasa, Gisela? Me encanta el look de Chiche. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Erika. Ídolos. Abrazos, saludos ahí a los chicos. Son unos genios. Es viernes y el cuerpo debe moverse, por sobre todas las cosas. Hablando de moverse. Vení, Aníbal. Gracias, gracias. Ahora, de siempre. Chao, profe. Chao, profe. Genio. Una raza grande. Aníbal. Aníbal, vos que sos un tipo que entrena, que se dedica a los ejercicios, hace un poco la artiga moverte en acción. Ya que no quisiste ponerte la suena. No, estoy fuera de ritmo. Te voy a calentar primero y puedo arriesgar los hombros. Ah, y arriesgar los hombros. Sí, quiero decir, por primera vez me siento más grande que Claudio François. Con esa ropa. Con esto, por primera vez soy más grande que Claudio François. Tocá, tocá. La pantera rosa. Miren. Qué corto me está quedando esto. No, igual queda chico, ¿eh? Mirá, ahí está. Tratá de no lavar tu ropa con agua caliente, Chiche. Te quedó corto ya, mirá. Se quedó cortina. Está bien, ¿viste? Estos son músculos. No, esto es fofo. ¿Fofo? Esa es la prueba. Es la mentira. Esta es la prueba de la mujer cuando hace así, a ver si... A ver si él sale el hombros. ¿Has ido? ¿El calzado deportivo forma parte del...? No, pero combinado. ¿Dónde está Chiche? No saben el calor que tengo. Imposible. Mirá las cosas que no vas a hacer, Gisela. Yo soy... Ahí está el promotor de todo esto. Lo único que me quiero era bailar así, anda atrás. Tengo que cumplir. Tengo que cumplir, por favor. Tengo una pensión todavía. Tiene los ojos llorosos ya. Mientras ustedes siguen bailando o intentando bailar, tengo que hablarles de Tigo porque...